Estamos ansiosos esperando al Club Montermoso, que es el que va a disputar el partido esta noche con nosotros. Un equipo que viene muy fuerte, así que con toda la expectativa para que hoy podamos sumar un triunfo más. Bueno, el encuentro pasado en el que Lispano también estuvo de local, lamentablemente fueron por poca la diferencia, habían perdido. ¿Cómo se encuentra el equipo en estas instancias y para encontrarse con este nuevo rival? Sí, el último partido de local lo perdimos por dos puntos en la última pelota, que hicimos un full, cuando el partido estaba empatado y ya en teoría para ir a suplementario. Bueno, como suele suceder en esta competencia donde los rivales son muy parejos, así como nos ha tocado perder ese partido por dos puntos en la última pelota, ganamos también el que jugamos con San Lorenzo en la cancha de obras sanitarias, también por dos puntos, a pesar de que ellos habían venido primeros todo el partido. Luego le ganamos a Olavarría, y bueno, y como pasa con todas estas cosas, los resultados a favor te levantan el ánimo y los que no son tan favorables no ayudan en ese sentido. Pero nosotros sabemos que tenemos un buen equipo, tenemos otro partido este martes también con Sport Club de Cañada de Gómez, así que esperamos lo mejor, como siempre. ¿Cómo es el equipo este con el que van a disputar, Montermonso? ¿Cuáles son las características de este contrincante? Y es un equipo muy largo en cuanto a la conformación de sus jugadores, tienen un muy buen juego, son muy fuertes, de hecho van primeros en nuestra zona, así que es un rival de los más difícil que nos toca. No es lo mismo el partido del día martes, que en principio aparece más accesible, pero nosotros, como pasa en este deporte, como decimos siempre, hasta que no suena la última campana, y el resultado en el tablero dice que vos sos ganador, nunca lo sos. Nos ha pasado más de una vez, desde lo deportivo, ir a jugar con un equipo que a lo mejor va último en la zona y perder, o al revés, a veces uno no estar tan bien y jugar con un equipo que viene muchísimo mejor y poder salir a iros. Así que cada partido es una expectativa nueva y es un desafío nuevo que hay que plantear y replantear, considerando las características del rival para tratar de obtener el mejor resultado. Fernández, ¿cómo se encuentra el hispanoamericano en la tabla de posiciones? Nosotros estamos peleando por el cuarto lugar, que es lo que sería sumamente exitoso para nosotros. Poder lograr en esta etapa entrar entre los cuatro primeros sería lo mejor que nos puede pasar. No es fácil por los partidos que quedan, nos quedan partidos muy importantes y muy difíciles todos. Tenemos dos partidos de visitantes en Córdoba, tenemos estos dos de local ahora, y luego tenemos que recibir el 8 de marzo al Club San Lorenzo aquí de locales. Ese sería el último partido de esta etapa. Hay cuatro equipos que están peleando por este lugar, así que cada fecha que va pasando y cada resultado va incidiendo en las expectativas. Si nosotros lográramos entrar cuartos, sería ya como cumplido nuestro objetivo de este año, más allá de lo que pase después en los play-offs. Si estuviéramos del quinto al octavo, bueno, tenemos los siguientes cruces que van a ser un poco más complicados en ese caso, porque nos tocaría con equipos de la zona norte, pero que están mejor clasificados. Pero bueno, seguiremos para hacer esta nuestra primera experiencia, tratando de dar lo mejor como lo hacemos habitualmente en nuestro club y de dejar, que es lo que queremos siempre, bien puestos los colores de nuestra provincia. Le recordamos entonces a la comunidad que puede venir a alentar al equipo celeste, aquí al Tito Wilson, el horario, y bueno, que vengan a acompañar a todo el plantel. Sí, esta noche a las 21 horas en el Tito Wilson, esperamos a todos los fanáticos de nuestro club para que nos vengan a acompañar y alentarnos.